Buenos días a todos amigos, mi nombre es Salvador Romero, estoy aquí en los bares Sin Churis y me siento muy contento por el servicio que nos han dado a nosotros. Venimos aquí unos 7 meses y estamos contentos por su gente muy atenta con nosotros y me gustaría invitar a mis amigos y a todos los que están mirando que vengan aquí a la Sin Churis. Nos han dado un buen servicio, la gente es muy amable y estamos contentos. Esperemos que todos se animen y vengan aquí a visitarnos. Gracias. 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 Gracias.